Ahorita continuamos con Patrón y Zolote, ahorita continuamos con Vide Rey Vamos a enviar a Uraela Balcazana, en el siguiente conviado, continuamos Rápidamente compadre, dice Se tiró a los vicios por una mujer, se tiró a los vicios por una casada Y este se le he corrido, me lo tienen que creer Él había cumplido 15 años de edad, ella con sus años, caricias y besos Lo hizo con sentido Mala ella, su cruel maldad Cuando se encontraba, fuera su marido Ella aprovechaba, para serlo su amante El joven engredo, no se imaginaba, que tarde o temprano, sería despreciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde le encontraba su amor, le imploraba Y la mal casada Le pagó con decepción Hoy sin robo fijo, lo ven encadenar Siempre bien borracho, cargando botellas, contando sus penas Y la mal casada Pues la tuvo que matar Hoy por todas partes, se canta el corrido El joven engredo, el joven engredo y la mal casada Su noble marido, al ir a enterrarla A los cuatro vientos, la dejó tirada Que continuamos rápidamente, veamos vida de rey